Mala, 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 mala. Bienvenidos amigos míos, ¿cómo están? A un episodio nuevo de Infieles, soy su amiga Lizo de Rodríguez y adivinen que nos encontramos en mi ciudad natal, en Tijuana, donde comenzó todo, porque la infidelidad, como decimos acá, está muy gacha. Suscríbase y activa la campanita de las notificaciones para que conozcan todos los rostros de estos malditos y malditas. Vamos a conocerlos. Hola amigas, ¿cómo están? ¿Qué andan haciendo? ¡Qué gusto! ¡Qué guapos! ¡Qué elegantes! ¿Andan festejando algo o qué? Acabamos de empezar una relación hace dos meses y nos quitamos. ¿Hace cuántos meses? Teníamos cuatro meses. ¡Ay, llevo bien poquito! ¿Qué dijeron? ¿Para no pasar la navidad solo? Sí. ¿A dónde se venía? ¿A la casa de quién? Ayer nos pondremos de acuerdo, ¿verdad? Ah, sí, sí. Nos vamos a ir con mi hermana. ¿Para pasar la navidad no? Con tu hermana. Oigan, se quieren ganar dinero. Ando buscando parejas para hacer una dinámica. ¿Les cuento? ¿Sí? ¿Te animas? Ay, yo sí para sentarme así aquí con ustedes. ¡Qué pena! Ay, no, ¿cómo creen? ¿Cómo si? Ay, ya. ¿Quién no puede tomar? ¿Quién ya? Otra bebida. ¿Seguro? ¿Otra bebida? Oigan, yo se las invito si juegan conmigo. ¿No? ¿Cómo me llaman? ¿Qué se llaman? Yo me llamo Alma. ¿Alma? Se llama Leo. 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 Alma y Leo. Ay, pues mucho gusto. Yo me llamo Lisbeth. Y estoy buscando parejas enamoradas y fieles. ¿Ustedes en esos cuatro meses que llevan de relación ya están enamorados o todavía no? No, pues ahorita nomás salimos. Estamos saliendo y él me lleva a lugares, vamos a exposiciones, vamos a cafés. O sea, como quien dice el Todavía te está conquistando. Ajá. Todo debía. Por eso lo traje aquí. ¿Qué estás dispuesto a hacer para ganarte el amor de Alma, Leo? Lo que sea. Ok. Amigos, pues miren, la dinámica va a ser la siguiente. Yo les voy a ofrecer 500 pesos a cambio de que ustedes me presten unos minutos su celular desbloqueado. Con el fin de buscar evidencia de su amor. ¿Con quién comenzamos? Las amas primero. Ok. Desbloqueado, por favor, hermosa. ¿Cómo? O sea, sin contraseña, pues, que pueda lloverlo. ¿No? Ahí está. Ay, amiga, ¿qué es esto? Ay, que está bien guapo. Ok, messenger. Ay, qué nervioso. ¿Qué harías, Leo? Esperaste 10 años para atreverte a salir con Alma. Sí. ¿Qué harías si descubrimos que Alma tiene otros pretendientes, que no eres el único, que te es infiel? ¿La perdonas o la dejas? ¿O dices, me voy a poner todavía más las pilas para que se quede conmigo? No, bueno, yo hasta no ver no creo. Entonces, yo ahorita confío en ella porque ella me ha demostrado que es honesta, que es... Entonces, yo confío en ella, yo confío en ella, la verdad. Guillermo, ¿quién es? Ah, lo bloqueó. Ándale. Le dice el 26 de noviembre a las 5.44. ¿Qué pasa? ¿Dónde andas? Y el viejito le manda foto y todo. No, pero él es mi hermano. ¿Y por qué lo bloqueaste? ¿Cómo? No, 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 no. El Alma ya está mintiendo. Lo quité, lo eliminé porque... No te asuntes ni te espantes. Es que se pone a cantar y se pone a estar hablando puras tontadas en la noche y yo me quiero dormir, lo quité. Videollamada, videollamada, videollamada. Y ella mejor no bloqueó. Ah, mejor lo quité porque viene fadoso. ¿Cómo te quedo eso? Sí, de verdad. Pero tú sí lo conoces al hermano. No, yo no lo conozco. Entonces, pues, ¿quién lo conoces? Yo te lo presenté otra vez. A ver, ¿cuál es la fecha de cumpleaños de tu hermano? Cuando estábamos en el café, no llego ahí y te lo presenté. Y te dijiste, ¿quién es este? Y te dije, es mi hermano. Pues eso dijiste, pero a mí no me gusta. Ay, ni se parecen, amiga. Sí, es mi hermano. Bueno, no, si en los ojos ya... ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Nosotros sí, los ojos en el pelo, respiramos. Y aparte está rico, ¿eh? Sí, no, que Leo todo guapo, elegante, comporte. César, ¿quién es? ¿Quién es César? ¿Quién es César? Sí, César. César. Ay, pero colapsa, ¿no? Así de, ay, ¿qué? ¿Quién? Bueno, a ver. Buenos días, buenos días. César es un primo mío. Ah, qué casualidad. Ay, ahora todo el mundo es familia. Sí, ahora te vas a hacer y tu tío. Hugo, ¿quién es? Hugo es mi hijo. ¿Y cómo? ¿Tú también tienes hijos? Sí, también. ¿Y ya se conocen sus hijos? Sí. Sí, se conocen. ¿Cuántos años tienen sus hijos? Ah, mi hija tiene 28 y mi hijo 27. Mi hijo tiene 26, el más chico y el otro tiene 29. Oigan, ¿qué pasaría si ustedes deciden irse a vivir juntos y de repente se enteran de que tu hija y su hijo? ¿Qué? ¿Qué cosa? ¿Qué hacen? A mí no me gustaría. ¿No te gustaría? No. No. ¿A ti tampoco? No. Pero están de acuerdo que ellas son, ellos son personas independientes. Sí. Y puede que pase, porque luego son del rango de gando, 27, 28. Pues sí, son menos de la misma edad. Ay, ¿ustedes qué opinan si sus hijos se enamoraran de los hijos de su nuevo pareja? Ay, no. Es que se armó el novelón, ¿verdad? No, pero sí es complicado, porque en las relaciones siempre hay problemas. Imagínate que luego ustedes se terminen peleando por algo que hicieron ellos, o luego si se separan. Ay, no. O sea, sí podría ser. Es que siempre hay problemas. Claro. Por eso, o sea, ellos aparte y nosotros aparte. ¿Qué dice? Cuando vivamos juntos no van a venir a visitarnos los hijos. Ya les metí ideas. Ay, no. No, no. Pues es que para vivir felices tenemos que estar aparte, o sea, independientes. Claro. Estar amontonados todos juntos. ¿Quién es Isaac? ¿Isaac? Ah, es un sobrino mío. Michael. Mikael, perdón. ¿Eh? ¿Quién es Mikael? Mi puro familiar. Mi otro hermano. No te preocupes si tu mamá no es cariñoso contigo, que no eres el cómodo. Con sentido. Tú quiérela, ámela y respétala. Acuérdate que ya has sufrido mucho con tu papi que es un borracho. Ah, es que es un muchachito que siempre me pide consejos. O sea, tiene problemas en su casa con su mamá y su papá. Y su papá es un borracho. Y siempre me dice, me cuenta a mí. O sea, me ve como si, me ve a mí como algo de la familia. Me tiene confianza y me platica todo lo que le pasa. Entonces ya le doy consejos yo. También necesito comprensión. ¿Te acuerdas la última vez que te leí mis versos? Ahí hablaba de eso que me dices. Pero siento frustración, Alma. A lo mejor es que ya no podré amar una vez más a otra mujer. ¿Cuántas tiene? ¿El muchachito? Tiene 40. ¡Ay, mamá! ¡Qué padre! ¡Alma! Pero para mí es un muchachito. ¿Un muchachito del 40? Pero es un muchachito para mí. ¿Es un hombre para un muchachito? No, para mí es un muchachito. Porque, o sea, de estarme preguntando cosas y decirme todo eso es un muchachito. Pero que no, le falta madurar más en la vida, pues. O sea, es un muchachito. 40 años. Es un niño para mí, por favor. No te pases al mar. 40 años. Tienes que ser fuerte y vuelve a intentarlo una y otra vez. A lo mejor no es la indicada. Deja que el tiempo y las circunstancias lo digan. No te desesperes y sigue adelante. Trato de desesperarme. Tienes razón, Alma. Eres una mujer muy, muy inteligente. Siempre te he admirado. Quizá nunca te lo dije, al menos para mí eres un ejemplo de mujer. Y muy paciente por escucharme, aceptarme sin pretensiones, al café, al cine. Ahora tú quieres la doctora corazón. Qué bien. Sí, díselo. Sí. Gracias por confiar en mí. Me siento muy bien contigo. Siento mucha paz y tranquilidad. A veces me dices cosas que ni alcanza. Siento que te falta madurar. Eres un adulto con mentalidad infantil. Y ocupas mucha ayuda psicológica. Por eso te tengo a ti. Porque tú me enseñas siempre. Y aparte con lo bella que eres, no es difícil prestarte atención. O sea, claramente, Micael te está coqueteando. Te está coqueteando. Exacto. A ver. ¿Por qué no me habías dicho nada? No, no, pero él me está coqueteando. Porque me estaba diciendo que él tiene problemas en su casa. Alan, ¿quién es? Alan es mi hijo. Lucero. Es una amiga. ¿De dónde? Llegaron a las nueve. No se pueden quedar solos, hola. A ver, Alma. ¿Qué está pasando ahí? Alma. Ok, amiga. Hacemos entrega de tu celular y también de tus 500 pesos. ¡Es bien! Gracias. ¿Qué se siente, amiga? Pasar la prueba y que te encuentren. Bravo. Yo también te aplaudo. Bravo. Gracias. ¿Le gané 503? Uy, sí. Pues con eso vas a pagar la cuenta, yo creo. Leo, pasamos con tu celular. No, yo les voy a pagar la cuenta, Leo. Pide otra cosa, si quieres. Pide otra naranjada. Tu celular desbloqueado, ¿no? No, pero nada. Ya, ya dámelo. ¿Qué haces? Ok. Va a ser súper rápido. Ya vieron cómo funcionan. Ay, yo no sabía que había Sprite de Fulicun. ¿Dónde? Mira un Sprite de Fulicun. ¿Te caga el pelo o qué? ¿Qué? Para mis chiles. Necesito uno de estos, la verdad. Tienes imágenes. Todas las imágenes que quieras, todas las imágenes que quieras. No tengo nada que responder. Ay, me viene un amoradillo. ¿Cómo que veas? Ok. Como que casi no tienes fotos, ¿no? ¿No te gusta tomar fotos o qué? Casi no. ¿Por qué? No necesito. Soy muy segura de mí mismo. No necesito fotos. ¿Quién es ella? Es una amiga. ¿Cómo se llama? Yolanda. Qué bonito, distrazo de la Yolanda. Qué bonito vestuario. Sí, es muy elegante. Sí, es muy elegante. Me vestía. Se vistó muy bien. Muy bien. ¿Y por qué borraste la foto? ¿Cuál foto? La foto de Yolanda está en tu papelera, de eliminados. ¿Por qué la borraste? Es que me manda muchas, entonces ya... ¿Te manda muchas fotos? Sí, porque como yo sé editar fotos, se las arreglo ahí. ¿A dónde te las manda? Les hago Photoshop y todo eso. ¿A dónde te las manda? A WhatsApp. ¿Quién es ella? A veces. Es Yolanda. Me estaba presumiendo una flor que le regalaron. ¿Que le regalaron o que le regalaste? No, no sé quién se la regaló. No sé quién se la regaló. Si no, no vivo con ella. Pues eso es lo que quieres que creamos. Eso es. Yo siempre digo la verdad. ¿Y estas fotos qué? Están buscando posiciones. ¿A poco le gusta jalarte el cabello, amiga? Qué bárbaro. Esa foto no me la ves ensañada. Con eso no me dejas que te vean. Que te vea la foto. ¿Quién es ella? Ella es mi hija. Ay, qué guapa. Sí, está muy bonita, mija. Ay, no. Pues ahora sí que nos quedamos. ¿Quién es ella? Ah, es otra amiga. ¿Cómo se llama? Lulu. Muchas amigas, Leo. Muchas amigas. Ellas son muy conocidas. Y a mí ni me tomas en cuenta, ¿verdad? Sí. Pues mira dónde estás ahorita. No, no, no. Pero primero te vas con ellos y luego... Te estoy con ellos. Si no es porque te digo que me traigas a comer aquí. Si no, no me encuentras. Tú no me dijiste. Yo te invité. Te estoy consintiendo. Sí, pero porque te dije. Porque nunca me sacas. Ramón, ¿quién es? Ah, es mi hermano. ¿Tienes esas bolsas para transportar? Tamales, ¿quién es? Es un amigo que vende tamales. ¿Y por qué borraste la conversación de los tamales? Ah, pues nada más me habla para ofrecerme tamales. Dime que como tamales todos los días. Número sin registrar. Conversación eliminada. Pero aquí dice que se llama Pamela. ¿Quién es? ¿Quién es Pamela? No sé. Una imagen que bajé de internet. María, ¿por qué borras la conversación con ella? Ah, es una amiga de hace muchos años. O sea, fue compañera de trabajo. Ya ni nos vemos. ¿Cómo ves? Borrando la conversación con la mujer. Qué bárbaro. No te aguantas. Amparo. ¿Por eso no me dejas ver tu teléfono? No, ¿por qué? ¿No quieres que me dé cuenta de nada? Pues es que borra todo. Por lo que quieras. Borra todo. Es que no, tiene poca memoria. Entonces tengo que borrarlo todo. Porque si no se bloquea, pues. Le comentaba a Almita que me apena bastante. Pero le agradezco. ¿Cómo puedo agradecerle? ¿Qué le hiciste a la Leti o qué? Pues solo que me pagues en la fecha que quedamos. Ah, Leti. Es mi amiga la que le prestaste el dinero. Y que te dije yo que no le prestara porque no paga. Y tú no me hiciste caso. Pues estaba necesitada. ¿Qué quieres? Pues es tu amiga. ¿Tienes el contacto de algún electricista? Claro, déjame buscar su número. Sí. Nunca llegó. ¿Te puedo ayudar? Qué tonta. Pero sí, ayúdame porque tengo mucho miedo. No me quiere electrocutar. Estoy trabajando. ¿Ya le hablaste a Alma? No me contesta. Sí, voy para allá. Ah, o sea, todavía de que te dijo que no le prestaras dinero a su amiga. Y a ti te valió. Todavía fuiste a su casa a solas. No, a solas fui yo y... Pero te lo comentó inmediatamente ese día, supongo. No, es que yo ya te había dicho que no, que no, que Leticia no pagaba. Y tú le prestaste, pero yo ya te había dicho yo. Es tu amiga y tú la aprecias mucho. Es mi amiga, nos conocemos desde la infancia, íbamos juntos al colegio, salíamos a jugar en el recreo juntas. O sea, ya conozco desde que estábamos chiquitas. Y Leticia te dijo que tu esposo fue a ayudarle con lo de luz. Leticia nunca me dijo nada. O sea, no te dijo ni Leo, ni te dijo Leticia. Yo la voy a olvidar. Leo, si estoy afortunado, bla, bla, lo que se te ofrezca. Pero yo ya te lo había dicho yo. Va a decir que soy una latosa. ¿Puedes venir a revisar ahora el refrigerador? Creo que es algo eléctrico. Voy saliendo de la oficina, voy a tu casa y lo reviso. O sea, creo que aquí ya eso está... ¿Qué nos puede decir Leo? Porque la verdad está muy turbio. Mira, pues es su amiga. Entonces las amigas de ella, pues son mis amigas. Y si ella ocupa un favor, pues yo se lo hago. ¿Por qué no? Eso no tiene nada de mal. Para eso estamos amigas, no? Para ayudarnos. Tenemos un apuro dinero, que lo presté. Me prometió pagarme. Perdona el pellizcón. ¿Cómo que...? Me prometió pagarme y me va a pagar. Leo, quedamos en algo, ¿no? Sí, claro. Alma no se va a enterar. Ah, con que sí, ¿verdad? Ay, maldita Leticia. Qué bárbaro. Nunca me imaginé que Leticia me fuera a hacer esto a mí. Nunca me imaginé yo. ¿Dónde te pellizcó? ¿Dónde te pellizcó? ¿Dónde te pellizcó? Aquí, en el hombro. Pero fue así por... Pues por error, pues sin querer. No pellizcas por error. ¿Qué dijiste? ¿Qué hiciste? ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué estaba pasando en el momento preciso? ¿Qué te pellizcó? ¿Y cuál fue tu reacción, Leo? Pues yo estaba ayudándole a arreglar su refrigerador. Entonces me estaba hablando, ¿no? Mira, puede ser esto, puede ser esto. Entonces yo no le hacía caso porque pues... Pues se supone que yo sé. O sea, pues yo más o menos sé de electricidad. Poquito, ¿no? Entonces, pues me hablaba, pero yo estaba ocupado. A mí nunca me dijiste... Leo, Leo. A mí nunca me dijiste que sabías de electricidad. Así, a mí nomás me dijiste que me faltó una pompi. Compi. Está bien. La próxima que voy a ayudarte me lo das. Pero que sea de sorpresa. Ya ni la friegas, ¿eh? Te pasas, te pasas. Oye, estaba leyendo mi horóscopo. Soy Scorpio. ¿Sí sabías? Y estaba leyendo que somos los más sexuales del zodiaco. ¿Tú qué signo eres? ¿En serio? Yo también soy escorpión. Y sí, soy muy intenso. Tengo una pregunta morbosa que hacerte. Acá entre nos puedo lo que tú quieras. Tú preguntas sin pena. Ah, tus cosas normales. ¿A ti te gusta ser escorpión? Porque yo soy escorpión. A mí me gusta mucho. Me encanta hacerlo, pero a Alma no le gusta. ¿Tú crees? ¿En serio? Ay, mi amiga siempre fue la rarita de la escuela y de su familia desde pequeña. Ya, los están viendo el público. A mí nunca me hacen esas cosas. Ay, qué vale decir la gente aquí en... ¿De verdad? ¿Qué cosas? Pues te diré acá entre dos, soy muy bueno en eso. Ah, te andas promocionando. Yo también. Pues soy escorpión, yo lo hago rico. Pues vente. Perdona por mojarte toda la cara, no me pude controlar. Mojarte y me inundaste todo, mujer. Ja, ja, ja. Qué rica estás, Leticia, con todo respeto. Pues yo no sé. A ti no se te para. ¿El corazón? Oye, mena. Pues qué te metiste para que se te parara. Yo no tomo nada. No necesito tomar nada. Y tú lo sabes, te consta, ¿eh? Porque ya... O si ya no vas a la guerra, ya sé. Pues yo te vi muy contenta la última vez. Muy contenta. Hasta mi fecha queda todo. ¿Eso crees tú? Satisfecha quedaste. Satisfecha. Y hay muchas conversaciones que elimina, amiga, porque si te das cuenta, esos son los emojis que más utiliza, ¿no? Tiene aquí diablitos, pues no aparece nada. Besito, pues no aparece nada. Laura. ¿Quién es Laura? Es mi hija. Ay, amiga. Pues qué pena. Yo diría que ya no seas amiga de tu... Esa chica, porque... No pasa nada entre nosotros, Salma. Solo somos amigos. Y tú lo sabes. Eso mereces tú a mí, ¿eh? Pues sí. Pero ¿sabes una cosa? Se acabó ya. Ya no quiero saber nada de ti. Y ya me tienes hasta la madre. Te me largas ya. No, no, tampoco me largas de la voz. Hacemos entrega de tu celular. Gracias. Pues no pasaste la prueba, evidentemente, pues porque te andas lengüeteando a la mejor amiga de tu novia. Lo siento, amiga, que te hayas enterado. Somos amigos. Te creo nada. Las amigas no se lengüetean. No te creo nada. Pues deberías de creerme. Y sabes una cosa. Me conoces con la persona misma. Hasta aquí. Hasta aquí ya. ¿Hasta aquí qué? Hasta aquí ya. Ya no quiero saber nada de ti. No, no, tampoco me grites. Te voy a sacar toda tu ropa para la calle. Ya no te quiero ver ya. Jamás. Jamás te quiero ver en mi casa. Por favor. Ya no. Pues no te estoy pidiendo porque no me voy a ir. Si no te vas, te voy a echar la policía. Pues sí, amigo. Te quité. Tú y cuántas más. Qué bárbaro. A mí no me andes amenazando. No es amenaza, es advertencia. No es amenaza, es advertencia. Es lo que va a pasar. Pues ni amenazas ni advertencias. ¿Que no te da vergüenza andar haciendo tus panchos aquí delante de todo el público? Sí, me la aguanto. ¿Y qué? ¿Y a la gente qué le interesa? Me la aguanto y ya. Ahora soy hombre, ¿no? Sin vergüenza. Sin vergüenza tú. Eres un sin vergüenza cínico. Sí, sí. A mí era quien lo dice. La que tiene un amiguito de 40 años. Que además te dice poco. O hay más y no sé. ¿Y tú que te revolcaste con mi mejor amiga? Que no te da vergüenza. No me revolqué. Sí te revolcaste. No te hagas. No, no nos acostamos, que es diferente. Ay, no. Ay, de plano, de paso. ¡Lárgate! No te quiero ver. No te quiero ver en mi vida, Javi. Ya, lárgate, ya. Lárgate. No, siéntate. Siéntate. Me siento a pura madre. Ya me voy. Siéntate. Yo no te quiero ver. Amigo, no te pongas intenso. Siéntate. Ya. Siéntate, por favor. Alma, siéntate, por favor. No me siento. No me hagas repetir las cosas. Por favor. Ya. Siéntate. Ya se va bien. Ya, ya, por favor. Mira, me voy yo. Ya. Está bien, yo me voy. Yo me voy. Hazte a un lado. A un lado. Tú pagas la cuenta, ¿ok? No, yo la voy a pagar. Yo me voy. Tú la vas a pagar. Para Dios, te voy a pagar. Un chico coscolino. Loca. Coscolino. Coscolino es la palabra bipolar. Güey, aparte de mi piel, cénico, desvergonzado, loco. Siéntate. Ni que fuera perro. Güey, neta, yo no entiendo cómo alguien puede ser tan envidioso. Y yo digo, imagínate, siendo amigas de toda la vida. Son capaces de eso. Yo les digo que nunca dejamos de conocer a las personas. Todos nos podemos llevar una sorpresa en algún momento. ¿Qué opinan de lo que acabamos de ver? Déjenlo en los comentarios. Allá también hay gente. Uy. Hola, prevecho. Hola, prevecho. Salen a las dos. Hola, regón. Ay, qué padre. Qué gusto verlas. Y que siempre nos vemos, ¿ok? Siempre te vemos. Siempre. Ahorita que termine, ¿verdad? Ahorita viendo las que están comiendo a gusto y así. Y que hasta aquí, de vacaciones. Andamos de vacaciones. Andan buscando novios. Andan buscando novios. Esa es oportunidad, amiga. ¿Cómo lo quieres? Alto, guapo. ¿Con qué caro? Alto, alto. No tenga caro. Yo tengo caro. Eso. Yo no tengo caro. Yo trabajo así. Me gusta porque si una se va con el que le gusta, no con el que necesita. Sí, no, no necesito. Ay, me gusta. A ver, amiga. ¿Cómo te llamas? Teresa. Ay, Teresa, me das miedo. Mala. Normal. La del orden. Teresa, dales un mensaje a todas las chicas que nomás andan buscando sugar y que no quieren trabajar ni estudiar y nomás andan viendo quién les picha la comida. Pues que se fiquen porque a veces van a agarrar esplenda. Si quieren azúcar natural, tienen que trabajar duro ellas. Ah. Para que no les salgan con artificiales. Ay. Eso para presidenta. Sí. Bueno, pues un gusto, amiga. Mucho gusto. Mucho gusto. Un saludo. Un saludo. Ahorita nos vemos, chicas. Un saludo a todos los de hoy. Gracias a todos. Ahorita nos vemos. Ey, ¿quién te gusta? ¿Te gusta la mesera? Ya, ¿verdad? Te vi cómo la mirabas. Mira, muy bien. Sí, ¿sí, verdad? ¿O quién? ¿Quién anda aquí con quién? Aquí. Nadie. Son paredes. Mira, ya está borrando el chinga. Dijo, no vayas a ir. Oh, no. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Amiga, ¿qué te pediste? Una... ¿Qué? Una pijecolada. Amiga, ¿vas a salir bien ebria de aquí? ¿Te vas a tomar todo eso, chiquis? Ya, es mi segunda. ¡Oh! Amiga, no tiene llenadera. Oye, ¿y cómo le hiciste para agarrarte una nave tan borracha? ¿Cómo ve? ¿Cómo ve? ¿Que lo que va a pagar soy yo? ¡No, oigan! Si es cierto, ¿verdad? Dije, una. Y la otra, ¿y la más grande? ¿Cómo ve? Ay, no. ¿Y tú qué? ¿También eres borracho? Depende de la ocasión. ¿Cuáles ocasiones sí y cuáles no? Bueno, como hoy es viernes, será viernes. Estamos descansando. ¡Andrés, ya se ha ido! Entonces ustedes en Guadalupe Reyes van a estar felicitos, ¿verdad? Sí, sí. ¿Cuándo empiezas? Pues desde hoy. Ay, desde hoy. Desde hoy. ¿Qué? ¿Qué? ¿No era desde el 12? Ay, si es borracho entonces. Oigan, ¿y son pareja, verdad? Sí. ¿Cuánto llevan juntos? Pues no, te voy a dar mi teléfono. ¡No manches! ¿Cómo que no? No. ¿Cómo te llamas? Elber. Elber. ¿Qué significa? Capidoita. Ay, my God. ¿Qué palabra? Quedé procesando información. ¿Y desde cuándo eres infiel, Elber? Bueno, pues desde los cinco años. De más o menos. ¿Tenías novia a los cinco años y le fuiste infiel? Pues sí. ¿Y te cacharon? Bueno, pues ahí va. Yo me caché dos, tres veces, pero ahí no. ¿Y lo perdonas? No se creen. Nos llevamos 11 años. 11, ajá. ¿Y tienen hijos y todo? Sí. ¿Cuántos? Dos hijas. Dos hijas. ¿Y cuando se divorcen, quién se va a quedar con ellas? Después lo venimos hoy a la fiesta. O la vamos a dividir. Así como en Juego de Gemelas. Una y una. ¿No me quedo con ellas? ¿Verdad que sí? ¿Y entonces qué? ¿No van a jugar? ¿Se pueden ganar 500 juegos cada uno? No, estamos bien. Gracias. Ay, no, amiga. Elber, ¿y tú cómo te llamas? Nayibir. Nayibir, qué bonito nombre. ¿Y el tuyo qué significa? No, no tiene significado. Mi mamá lo inventó. Ay, viene inventada, mamá. Nayibir, ¿tú crees que el Elber sea infiel? No sé. ¿No quiere perder a sus hijas, verdad? Sí, sí. Pero es que ya va a llegar el aguinaldo, amiga. ¿Lo convencemos o los dejo por la patria? A ver, coménzalo. Elber, esa es la oportunidad que tienes de demostrarle a tu mujer, a tu esposa, a la madre de tus hijas, a la mujer que se desvivió, que te entregó su útero. ¿Y no? No. Lo siento por ti, amiga, lo siento. No, es que ya, divorciate, amiga, déjalo. Ese hombre no vale la pena. Ay, no, infiel. Toda la familia va a ver esto. En Navidad, en las posadas ya de Reyes, van a hacer la comidilla de la familia. De que eres infiel, amigo. Ay, no, ya me voy, provecho. O sea, dan cuenta cómo son los infieles, llevan, o sea, es diciembre. O sea, tienen un punto, porque quién quiere pasar la Navidad solo. Amigas, ¿están leyendo la mano? No. Ay, yo pensé, ¿qué tal, cómo están? Mucho gusto. Hola, mucho gusto. Qué guapas, ¿qué andan haciendo? ¿Por qué se están agarrando la mano? ¿Por qué son amigas o porque son pareja? Díganme la verdad. No, somos parejas. ¿Cuánto llevan? Dos años y medio. Ay, qué padre. ¿Y son de aquí? Sí, son de Tijuana. Ay, yo también soy de aquí. Mucho gusto, pues yo me llamo Lizbeth. ¿Ustedes cómo se llaman? Adriana. Adriana, qué lindo nombre. Sonia. Y Sonia. Oigan, ¿y qué onda? ¿Son fieles o son infieles? Díganme la verdad. Son infieles. ¿Cómo fieles? Ay, qué pasó. Pero, o sea, ser él se dice fácil, pero serlo, eso ya es algo más complicado. Realmente. Yo confío en mi vieja. Yo confío en mi vieja. ¿Y tú también confías en ella, Sonia? Oigan, me encantaría invitarles a la comida y aparte que tuvieran la oportunidad de ganarse 500 pesos cada una. ¿Qué opinan? ¿Por qué? Pues mira, es muy simple. Les voy a contar, me voy a sentar para explicarles mejor. Yo no vengo de coqueta, ¿eh? No saben enojar con mi culpa. Ah, ya la vi, querés ir celosa. Es que es mirona. ¿Qué signo eres, Sonia? Aries. Aries. Es que la siento, la siento. Así que me está mirando así como... Mira, tengo mi distancia. No crees que estemos chocando las piernas ni nada. ¿Verdad que no, Adrián? Dile. Qué guapa, ¿eh? ¿Tú te maquinas soltita? Sí. Ay, me encanta, Aries, muy padre. Oigan, pues miren, la dinámica consiste en lo siguiente. Ustedes me van a prestar su... Trae celular, sí, las dos. Ustedes me van a dar sus celulares desbloqueados. Entonces yo los voy a revisar para ver si son fieles. ¿Con quién comenzamos? Sonia, Adriana, Adriana, Sonia. Yo confío en ella totalmente. Sí, sí, confío en ti, corazón. Yo confío en ti. Mira, para empezar, Sonia tiene Telegram. Dicen que el Telegram es para los infieles. ¿Para qué utilices el Telegram? Lo que pasa es que a veces hago ventas por Internet y en ocasiones WhatsApp me hacen como... No puedo meter tanta gente. Mi amor, pero tú no tienes necesidad de eso. Yo por eso. Tabasco, ¿cuándo fuiste a Tabasco? Vendí la ropa a Tabasco. No, es una clienta. ¿Así se llama? Sí, de hecho puedes mandar mensajes. Sillones. ¿Quién es el coquín riquista? Es alguien como sillones. Sí, porque iba a comprar dos sillones de la sala. Grimaldi, ¿quién es esta pelirropa? Ah, es la maquillista. Sí. Compañera de trabajo de ella. Pepe, yo no. Pepe, yo no. No sé, hay muchos contactos que tengo que son de la gente de México, mi amor, de ventas y eso. Ay, sí. Pero tú tienes la clave de mi celular, tú accesas cuando tú quieres. ¿Ah, sí? Ay, eso está muy padre. Aprende. Ok, papelera. Vamos a ver. Ay, ¿qué es eso? ¿No obligó? ¿Eh? ¿Qué es esto? Ah, una cicatriz y una cirugía. ¿Pero qué cirugía fue como...? Es un granito que me quitaron de la pierna. ¿Te dolió mucho? Bastante. Mi amor, ya tenías que quitar eso. Ya te dije que no te trae bonitos recuerdos, mi amor. No, me gusta verte, que te mortifiques y que te pongas triste. Muchas fotos ustedes juntas. Claro, claro. Oye, qué guapa. Esta eres tú, ¿verdad? Sí. ¡Guau! Es que la Adriana es una cosa seria. Y la otra, pues con razón es tan celosa, pues el mujerón que tiene aquí. Madre de Dios. Ok, en las fotografías parece... Que todo está bien. Tú también eres muy guapa, Sonia. Es ella, ella me maquilla. ¡Ay, bien coqueta! Así, bueno. Ella me maquilla. ¿Y quién, este... ¿Sedujo a quién? Yo conocí a Sonia. Le di servicio. Yo maquillo. Ok. Ay, pues ya decía yo que estaba muy maquillada. Muy ahí. Cuidado, amistad, que te quitan el trabajo. Ay, ya se me fue. Un 800, Adriana. ¡Déale! Y recibirá las mejores fotos. Sí. Y muy buen servicio. ¿Con final feliz? No, 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 no. ¿Cómo? O sea, dejas a tus clientes insatisfechas, no sean felices. No, no, no. Aquí la única que tiene que estar feliz es Sonia. Pero si estás maquillando a alguien que quiere que se vaya feliz, no es un compromiso. Sí, 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 sí. Pero aquí la única que debe de estar feliz es Sonia. Elio, ¿quién es? Mecánico a domicilio. Ay, con el mecánico. Ok, este es a punto de pasar la prueba. Veo aquí que todos los mensajes son como... Jorge, ¿quién es? Ah, el abogado. Murió mi mamá hace dos años y está llevando el proceso legal. ¿Y por qué le está recomendando películas? El abogado del mal, Barreras perdidas, Pedro el Afortunado, Historia de un crimen, Historia de huevo, Ojos de huevo. Ya te he dicho que lo bloqueé. Por eso te quedas en la casa, mi amor, para que me atiendas. Esas semanas de exámenes parciales. ¿Nain, tienes? El papá de mis hijos. ¿Ya, Nain? Déjame tranquilo. ¿Cómo? ¿Cómo te hay, Nain? ¿Nain? ¿Cómo? ¿Qué pasó? Yo te había dicho que ya no tenías que hablar con él. Yo te he dicho que quiero ver a mis hijos. No empieces. Yo te dije que lo quiero. ¿Sabes qué? ¿Qué dices? Yo te dije. Pero, o sea, ¿por qué quedaron que ya no iban a...? ¿Qué dices? Pero, o sea, ¿se supone que ya no debería hablar con ella o cómo? No, no debería hablar con él. Pero yo te dije a ti que quiero ver a mis hijos. Ya quedamos de que no lo ibas a marcar. Él quiere ver a mis hijos si los tienen. ¿Cómo los voy a ver? Te dije que él es lo que el único te está utilizando por los niños. O sea, él tiene a tus hijos. Es que sí es lo que estoy viendo ahí. O sea, ella le está pidiendo que... ¿Sabes? Sí, pero él nada más la quiere utilizar por los niños. Exactamente. Bueno, pero también entiendes que ella no puede... No puede... ¡Ay, sí! Ya no me quieren dejar ver a mis hijos. Lo único que le estoy pidiendo ahí es que me deje verlos nada más. Y tú sabes desde el principio... Yo te dije que lo voy a... Pero sí, pero... Pero a ver, Adriana. A ver. Yo no quiero ver a mis hijos, no lo voy a bloquear. No, pero es que lo que yo entiendo... O sea, tú quieres que ya como que sus hijos no existen. No, pero él quiere regresar con ella. Él quiere que me dejas. No, es el problema de él. Yo lo único que quiero es a mis hijos. Esos problemas... Este problema también es mío. Porque él quiere que nos dejen. Sí, porque... Pero yo no voy a dejarte. Puedes ver los mensajes. Yo no voy a dejarte. ¿Lo leo? No. Sí. Se toquen a la Adriana. Y es que te estás enojando, Adriana. No, no estoy enojada. ¿Verdad que se está enojando? Sí. ¿Ya ves? No estoy enojada. No. Bueno, no vale. Naim, considéralo, por favor. Lo necesito. Puedes verlo, pero cuando yo esté ahí nada más, ya te lo he dicho. Si quieres verlo tú sola, ya sabes qué tienes que hacer. Por favor, no me pongas esas condiciones. ¿Allá? Las condiciones. Tú sabes que lo nuestro terminó desde antes de ella, Naim. Contéstame, déjame ver a los niños. Ya sabes. Tú sabes cómo son las cosas. Tienes que aflojar, mamacita. Qué aprovechado eres. Sabes que estoy feliz con ella y solo usas a los niños para abusar de mí. Se está autorizando. Yo te amo a ti. Yo te amo a ti. Yo no quiero dejarte a ti, pero quiero a mis hijos, Adriana. Ya habíamos quedado en algo, Sonia. Ya habíamos quedado en algo, Sonia. Tú que te aprovechaste de mí antes y ahora el karma me ha vencido. Aprovechar, no manches, Naim. Me tenías tan mal los años que viví contigo. Tú sabes bien cómo y cuánto he cambiado. Sí, te aprovechaste, me usaste. No cambias. Y te quiere utilizar. Siempre fue igual, tú y tu historia. No me vengas con eso, Sonia. Quedamos de que lo ibas a dejar en paz. Déjate de cosas. Los niños piensan que los he olvidado. Tú te encargas cada día de envenenarlos. Una vez más, porfa, dime. Dame días con ellos. Quiero traerlos a mi mundo, que me conozcan. Ok, pero ven acá a la casa. Aquí te atiendo bien. Claro, claro, ve. Dame la oportunidad sin condiciones. Claro, ve, ve, ve. Vuelves a lo mismo. Claro, exactamente. ¿Qué pretendes? ¿Que te sirva a cambio de ver a mis hijos y que me sigas usando como antes? Ya, por favor, yo solo pienso en los niños. Y tú no paras. Mírame. Mírame. Te estoy hablando. Mírame, Sonia. Y tú me vas a entender. No, la que no entiendes eres tú. Y tú me vas a entender. Oye, Sonia, la que no entiendes eres tú. Te dije. La que no entiendes eres tú. Pero no está escribiendo nada malo en los mensajes, mira. Mira, eso es con ella. La última vez que te te salió del juego es que está a punto de... Pero yo con que entiendes niños... Pero entiendes que... O sea, quizás... No, pero es que tú no sabes, no te mechas. Yo te quedé contigo. Ya lo ibas a bloquear. Eso quedamos tú y yo. ¿Y mis hijos? Te lo dientes. Es una denuncia. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No puedo porque... Es que él me dejó cuando yo empecé la relación con ella. Entonces, legalmente... ¿Pero en esos dos años de eso te dijo? ¿A ti dijo? ¿Cuántos son? Tres. Tres. ¿Quién quiere que la deje? Conmigo no te ha faltado nada. Sí, sí. Conmigo no te falta nada. ¿No quisiste ponerle una denuncia? No te ha faltado nada. No me faltan mis hijos. ¿Pero me tienes a mí? Sí, me faltan mis hijos. No, no. ¿Pero a cambio de qué? ¿De que te vayas a revolcar con él? Pues vete a revolcar con él. ¿Qué? ¿Es lo que quieres? ¿Revolcate? Pues tú qué. ¿Está bien? ¿Eso es lo que quieres? Revolcarte con él. Yo te amo a ti. Yo te amo a ti. Sí, sí. ¿Cómo me...? ¿Por qué no me habías dicho? Por esto mismo. ¿Por qué te ibas a poner mal? O sea, ¿a ti te molesta que ella quiera ver a sus hijos? Es lo que yo estoy contiendo. No me molesta. No te metas. Amiga, es que ve cómo la tienes. Están intentando de ella. Le están quitando a sus hijos y todavía le reclamas en vez de que la apoyes, que la acompañes a denunciar. No, oye, si él se quiere revolcar para enseñarle a los niños, oye, pues si ella es mi pareja, no es tuya, es mía, es mi mujer. Pero si él tiene, tú no tienes hijos, ¿verdad? No. No tiene, se nota. Es mi mujer. Se nota que no tienes hijos porque no. Bueno, ella es mi mujer. O sea, si ella es tu mujer. Pero tu mujer es tu mujer. Antes que eso, tuvo hijos. Es mamá también. Y no puedes condicionarla en tu amor. Bueno, entonces que se vaya a revolcar con él. Eso no es amor. Pues es que no es un rato. Entonces, te traigo a lo bien, ¿verdad? No, no lo estoy buscando como hombre. Yo no lo estoy buscando. No, pero él te está diciendo. Pero él puede decir. Para enseñarte a los niños. Pero yo no he... Sí, pues. Por lo mismo tengo dos años que no veo a mis hijos. Entonces, sí, pues. ¿Cuánto falta? ¿Poquito así para que te vayas y te revuelques? Con razón, te noto muy rara. A ver, amiga, desbloquea tu celular. Amiga, yo creo que deberías ir a terapia. Oye, ¿por qué tú me das consejos si tú no me conoces? Ah, no te dije a ti. Le dije a ella. Pero ahora que lo mencionas, tú también deberías ir a terapia porque tienes muchos pedos que atenderte. O sea, el hecho de que no puedas entender que una mamá quiere estar con sus hijos, algo te falta. Y yo no sé también qué haces aquí. Estás saliendo de una relación donde te trataban mal, donde te hacían sentir una basura, donde te humillaban y te vienes a otra relación igual. Pero, ¿tú qué sabes cómo la trato yo a ella? La estoy viendo. ¿Tú cómo sabes nuestra relación? La estoy viendo, te estoy viendo cómo le hablas, cómo no la respetas, cómo no eres empática con ella, cómo no la apoyas, cómo no se puede recargar en ti, cómo ni siquiera la aconsejo más. Mi amor, pero si todo lo tienes conmigo. Pero no tiene a sus hijos. Agarra la onda, tiene tres hijos. No, mírala a lo que está diciendo de mí, mi amor. No estoy hablando de ti, estoy hablando de sus hijos. Ella me tiene a mí. Ella me tiene a mí. ¿Tú qué sabes de mí? Tú no sabes nada de nuestra relación. Sé que no tienes hijos, sé que no eres empática, sé que no eres buena persona, sé que eres injusta, sé que eres manipuladora, sé que eres narcisista. No, tienes que decirme. No, no te entiendo. No te entiendo. ¿Por qué él te quiere utilizar? No te entiendo. No te entiendo, Sonia. Alex, modelo de Utopía, ¿quién es? ¿Te ves con modelos? Sí. ¿Para qué? Sí, porque maquillo modelo, yo soy maquillista. Pues aquí dice que le vas a asignar un lugar a los invitados especiales. Sí, porque trabajo con modelos, es mi trabajo, maquillista y soy modelo. Ah, eres modelo también, no nada más maquillista. No, soy maquillista y modelo también. Y puedas hablar, contarlo conmovedor y sufrido y con llanto. ¿De qué hablan? O sea, ¿están maquillándose, están modelando o están llorando hablando de sus problemas? O sea, este güey sí puede llorar, ¿no? Sí puede abrir su corazón, pero mi amiga no, no puede llorar por sus hijos. Ah, mira, qué interesante. No eres un desconcidrada después de todo, ¿no? O sea, con los modelos hombres, ¿te gustan los hombres? No. Fíjate que él es gay. Del que estás hablando es gay, ¿ok? Buenos días, mi amor. Hola, mi princesa. Justo estaba pensando en ti. ¿Tú te llamas Bárbara Sonia o Sonia Bárbara? ¿Quién es Bárbara? ¿De qué estás hablando? De Bárbara, tu amante. ¿Qué? ¿Qué? No, estás equivocada. Estoy equivocada, ¿no? No, no, no. Entonces es tu esposa, es tu novia. No, perdón, Bárbara. Sonia, no. ¡Ay! Perdón, Sonia, Sonia, no. No, es cierto, Sonia. Sonia. ¿Ya ves lo que estás causando? Lo que estás causando. Quiero que me maquilles, tengo una sesión de fotos de la noche, te pago, babita, babita, babita. Amor, lo que quieras por ti, te acompaño a la sesión de fotos. No es cierto, es una clienta. Es una clienta que voy a maquillar. ¿Qué no estás viendo? Sonia estará ocupada, no se dará cuenta, no te preocupes. O sea, tú estabas ahí también. Ella sabe de ti, mi amor, no es cierto. Jamás había hecho eso. Mi amor, no es cierto. Una vez más. No es cierto. Una vez más, Adriana. No es cierto. Sonia, no es cierto, es una clienta. Te la voy a maquillar. Me gustan las mujeres como tú, no chingaderas. Soy una chingadera. Jamás había hecho eso. Soy una chingadera. O sea, entonces tú te dedicas a voltear tortillas, ¿no? Porque todas las chicas que se meten son heterosexuales y luego ella las enamora. Bueno, y tú no sabes nada de mí. Lo sé, tonto. Estoy viendo tu teléfono. No, no. Líbrale, sería mía. Me acabas de hacer un pinche drama con mis hijos por algo que tú sabes que no va a pasar. Y vuelves con Bárbara otra vez. Bárbara otra vez. Te había sido infiel con ella. Cuántas veces más, Bárbara. Por favor, cálmate la gente. Me vale madre, madre. Me vale madre la gente. Bárbara otra vez. Cállate. Bárbara otra vez. Tú sabías de ella. Sí, que te la andabas con... Te voy a la chingadera. La iba a dar un servicio. Y también con Tere Guerra. No, ella tampoco. Es la modelo, mi amor. Y números sin registrar. Mi amor, por favor. Me tiras por donde quiera. Te quiero mucho. No, madre. No, Bárbara no. No, es nada. Bárbara. Sonia. Sonia. Bárbara. No, Sonia no es cierto. No lo baja también. O sea, es que tiene aquí. Sonia, ven. Sonia, ven. Tú vas. Sonia, Sonia. Cálmate. Sonia. Sonia. Ven para acá. Sonia, tómate. Sonia. Su teléfono. Chamarra. Se quedó con los mil pesos la maldita maquillista. Arribista. Ay, no. Qué coraje, güey. Yo no sé cómo podemos estar con una persona a la que no le importan nuestras necesidades, nuestros sentimientos. Y eso está bien feo, ¿eh? O sea, yo siempre he dicho... Porque hay dos tipos, ¿no? De pensamientos. El ser mujer antes que mamá y el ser mamá antes que mujer, ¿no? O sea, depende. Ahí hay como dos bandos. Ustedes díganme cuál son. El punto es que a veces estamos tan acostumbrados a una relación en la que nos tratan mal que inconscientemente nos vamos con otra persona que nos trata de la misma manera porque estamos acostumbrados a ese vaivén, a ese sub y baja, a esa montaña rusa de emociones de hoy me siento bien, mañana me siento mal, luego me siento bien otra vez, me siento mal. Y eso es como adictivo, ¿sabes? O sea, realmente es complicado salir de una relación así. Y pues supongo que por eso terminó yéndose con la otra chica. Ay, no, me dejó un muy mal sabor desde que la escuché, ¿saben? Y luego llegó el momento en el que dije, güey, claro que es infiel porque si no, no estaría así, ¿sabes? O sea, era súper narcisista. Entonces una persona que es así de mala persona es capaz de todo. ¿Ustedes qué opinan de lo que acabamos de ver? Han tenido una pareja, ¿sí? Amigos, hemos llegado al final de este episodio que, pues bueno, creo que nos hemos llevado demasiadas sorpresas. Pues, ¿qué les digo? Así es la infidelidad, así es la traición, es el pan de cada día. Ya vemos tantos seres humanos que sí, o sea, en este momento les están siendo infiel a un montón de personas. Esa es la realidad. ¿Qué opinan de lo que acabamos de ver? Déjenlo aquí abajo en los comentarios que yo les voy a estar dando un corazón. No se olviden, suscríbanse y activen la campanita de las notificaciones para que sean los primeros en ver el rostro de la traición. Nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.